Los dueños de perros capturados se guardan afuera del albergue municipal a que se les permita ver a sus animales. En muchos casos llevan los carnés sanitarios para demostrar que ya fueron vacunados. Hasta el albergue temporal de animales municipal llegan los propietarios de mascotas para reclamar a sus perros. O sea, de mí mis animales se les trajeron. Quiero recuperarles. ¿Fue atrapado su perro? Atrapado. ¿Su perro dónde estaba? ¿En la calle? Claro que siempre sale el perro a orinar eso, ¿no? Lo correcto sería saber en qué condiciones está el animal y cómo podemos recuperarlo. ¿De dónde lo alzaron a su perro? Por ahí de la ramada y no estaban ni solitos, estaban con mi cuñado. ¿Pero estaba suelto su animal? Claro, los llevó a comer caldo. Los dueños de los perros muestran el carnet de control de vacunas de sus animales. De los dos perros que nos han agarrado todo el día. ¿Qué fichas son estas? Estos son de lo que nos hemos hecho de la alcaldía todavía. O sea que no valen nada. Tenemos todas las vacunas, todas y no te dan explicaciones más que todas. ¿Ahora su perro tiene todas las vacunas? Claro, aquí miren las vacunas. Y dice que vengan a recoger con vacunas y nada.